Amigos, estoy un poco enfermo y solo una cosa puede curarme. Tacos. Pero tengo un problema. No hay tacos en mi refrigerador. Cuando no hay tacos, se siente como el fin del mundo. Hay pollo, hay taquitos, hay burritos. Burritos me gustan, pero yo cuando estoy enfermo, solo una cosa me puede curar. Si no como tacos en una hora, moriré. Pero, ¿y si convierto taquitos en tacos? Lo intentaré porque es mi única forma de sobrevivir. Mis taquitos están listos. Es hora de convertir el taquitos en tacos. Es un poquito más difícil de que yo creí. Ah, ah, no. ¿Taco? No taco. Pequeño taco. Necesitamos otras cosas para el taco. Yo sé que, yo sé que esos tacos no parecen como el taco en México, pero esos están brunos tacos. Por eso los motivos son diferentes. Me gusta mucho el ajo. Pero no es bien para tu, como se dice. Tu aliento huele. Tus amigos intentarán mantenerse alejados de ti. Muy, muy alejados. Por ese motivo yo no tengo amigos. Porque me gustan esas cosas pequeñas, mucho, mucho. Tocos de bruno te hacen fuerte. Un poquito de páprica te hace andar en baño. Con mucha fuerza. Salsas de guacamole. Espinajas y ajo. Tacos de bruno. El taco de bruno. No se parece bien, pero, mmm, espinacas, como me gustas. Gracias por salvar mi vida. Otra vez, sin ti yo, yo me muero. Eres mi héroe. Tu razón, porque yo vivo, eres tú. Me siento mucho mejor. Solo después de tres segundos de comer un taco. Eso es el poder del taco. No estoy más enfermo. Amigo, come tacos. Porque te hacen fuerte. Come tacos. Porque te hacen guapo. Y comer tacos porque te hacen con... Las patatas. Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro patatas. Solo porque como taco. No te hacen gordo, te hacen con... Mis amigos, muchas gracias por ver este video. Por favor, dale un me gusta. Y suscríbete en mi canal de YouTube. Porque cada miércoles yo hablo en español. No como tacos cada miércoles. Porque no más las patatas, sí. Así como todos los miércoles. Y suscríbete, por favor. Y suscríbete, por favor.